Ocaña cuenta con muy buenos exponentes en todos los deportes y uno de ellos es el patinaje en los diferentes clubes existentes en esta región. El Club Sky Tien tiene entre su grupo a Estefany Peinado García y Aura María Casadiego Barbosa. Bueno, pues la verdad, yo me siento muy agradada en este club. Es un club que lidera a las personas, un club que ayuda a salir adelante. Ahora en mi vida deportiva he tenido demasiados tropiezos y pues el profesor siempre me ha dado la mano para salir adelante y pues superarnos todos los días. Me he sentido muy bien en este club, es un club muy chévere, me ha tratado muy bien y me he proyectado mucho más allá. Ya vamos cada vez subiendo más de nivel y nos estamos proyectando para cosas grandes. Mi anhelo es llegar a la Selección Colombia, darle la primera medalla de oro a Colombia, pues principalmente sentirme orgullosa de mí misma. Y en este caso pues sentir orgullosa de mi entrenador que es la persona que ha luchado conmigo y me ha dirigido a todos. Los invitamos a que vengan al club, que es un club muy chévere y que los invitamos a todos, a todos aquellos niños que quieren comenzar a patinar y a iniciar este proceso. Entonces acá los esperamos y los invitamos a que vengan al club de skate y o canal. El deporte es algo muy bonito, es algo que se activa, algo que ayuda a abrir la mente y pues la verdad que el deporte es para mí lo mejor que hay. Entonces los invito a todos a meterse en este club, es un club excelente con un entrenador increíble. Estefane Peinado García y Aura María Casadiego Barbosa, dos jovencitas que entrenan con disciplina con la meta de brindarle triunfos muy importantes al Club Skating y a Ocaña en eventos del orden departamental y nacional.